El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, anunció la detención de Javier B., representante legal de una empresa petrolera por entregar comisiones ilegales al exgerente de Petro a Ecuador, Alex B., para la firma de contratos entre ambas empresas. Fabiola Santana amplía detalles. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Pues sí fue el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien puso la denuncia ante la Fiscalía para que se investigue por el presunto delito de cohecho a Javier B., representante de la empresa de servicios petroleros, que presuntamente habría comisionado a Alex Bravo, exgerente de Petro a Ecuador, para obtener contratos con la petrolera. Las transferencias se habrían realizado a través de cuentas en paraísos fiscales. Manejaba la gerencia de refinación en Petro a Ecuador, firmó por alrededor de 44 millones de dólares y a la vez recibió comisiones en el exterior de esas compañías por alrededor de 600 mil dólares. Y el secretario jurídico de la Presidencia también anunció que a través de Cancillería se pedirá información a los bancos domiciliados en lugares de paraísos fiscales para conocer más sobre las transferencias. En las islas británicas hay cuentas en Gran Caimán, hay cuentas en Suiza, hay cuentas en bancos en Shanghai y hay cuentas en bancos en Hong Kong que depositan dinero a funcionarios de Petro a Ecuador. Esto es muy grave y lo vamos a investigar. Esta nueva detención se desprende luego de las investigaciones en las que está involucrado Alex Bravo, también detenido por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Es la información que tenemos hasta el momento. Amigos televidentes, buenas tardes.